Saludo Magisterio Nacional nuevamente, saludo país. ¿Sabían ustedes que los niveles de violencia física en los centros educativos son alarmantes? Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. El IDIC, que es el Instituto Dominicano de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, lanzó unos resultados alarmantes de un estudio que hizo, y es que el 20.7% de los estudiantes son los únicos que no realizan violencia física. Y el restante 79.3% utilizan violencia física para resolver sus conflictos en los centros educativos. El 54% afirmó que a veces utiliza la violencia física, el 14.5% lo utiliza con mucha frecuencia, pero el 10.5% utiliza siempre la violencia física para resolver sus conflictos. De esta manera no podemos avanzar, debemos cambiar esta realidad de los centros educativos.